¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy no llevo gorra Es la noticia del día La noticia no es que los Celtics han ganado los Sixers, ni que los Warriors han ganado los Thunder Es que no llevo gorra Y me la dejo en casa, ¿qué queréis que te diga? He estado a punto de no grabar por la gorra Pero digo, no seas tonto tampoco, que esta gente pues quiere verte hacer el tonto en internet Graba igualmente y a... y a ser re grande en los comentarios, no pasa nada Hoy lo que traigo es una cosa un poco de los inicios del canal Y dirás, ¿qué decías al principio? No te veía Es una reacción, pero no es una reacción a un jugador En el canal hice reacciones a las mejores peleas, a los mejores Game Winners Y hoy quiero hacer reacción a los mejores crossovers del 2018 Eh Tresco, estamos a octubre, seguro que hay más Bueno, pero me apetece hacerlo ahora, y luego ahora, y ya está Y si hay más, pues ya lo ponemos en la recopilación del año que viene ¿Vale? No son todos de la NBA, incluso no sé si hay muchos de la NBA Son así como más de... como graciosos, tontos, eh tal Hoy es un vídeo de risitas, de pasarlo bien Y ya está Me pica la nariz ¿Cómo me pica la nariz? ¿Hola? Antes de empezar el vídeo, os voy a dejar mi Instagram por aquí Seguidme Estamos a punto de llegar a 10.000 seguidores Y cuando lleguemos, haremos un sorteo Pero a lo grande, ¿vale? Entonces, si aún no me sigues, sígueme Tresco-bajobol Lo voy a dejar por aquí Y ahora sí, vamos con el vídeo Eh, veis que es de noche Normalmente grabo de día ¿Por qué he grabado de noche? Porque me he puesto a hacer una siesta a las 3 y cuarto Porque he estado muy cansado Me he levantado a las 7.45 de la tarde Lo siento Si te ha pasado alguna vez, déjala ahí Y os he hecho seguro de sus 10.000 likes Vale, los mejores Anker Breakers Los mejores crossovers del 2018 hasta ahora ¿Estáis preparados? Vamos a ello Uh, Black Mamba 2 de intro, te has hecho Yo tenía intro antes Era bastante mierda Pero... pero tenía Hostia, madre Uh, la prueba de la cara Vale, vale Vale No No me lo creo No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo he aplaudido en la cara Y le ha pasado lo que ha pasado La ha liado, tito La ha liado Hostia, hostia Encima cabra lenta y mate Pfff Ep, 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 ep Pfff Se ha quedado en el suelo Este no se levanta nunca más Este no se levanta No, tío A eso no me gusta No Esto de coger a los viejos Y hacer Reírse de la gente No me gusta Tío A mí Nada Encima no se cae tampoco No, a ser que le ha dicho vieja Pero Tampoco tiene La ha perdido un poco Ya está Ya está Madre mía Buen colector Ey Ey Uh Uh A la cara A la cara A la cara Ey No 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 Vete corriendo De al gimnasio Por favor No vuelvas Zunia Newman No me gusta mucho La verdad Pero Cruzados Esos son cruzados Mínimo Esos son cruzados Mínimo Hostia Se ha dado con el culo en el suelo Se ha dado fuerte este Se ha dado fuerte Típico de estar ahí haciendo el tonto Ahí va Se ha ido volando Ahora, ahora Estos me gustan Que es de partido Ey Ey Se ha chocado contra Se ha chocado contra Se ha chocado contra su compañero Estoy llorando De delante Oye La rodilla La rodilla No, 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 no No se lo haga Tío Qué cabrón Ey Pobre tío Pobre tío Tío Lo deja en el suelo Hostia No podréis seguir jugando Se está jantando Nicola Manuel Qué bueno es este mago Vamos a hacer las relaciones Hostia, no Ha hecho un amor Qué mentira Ha hecho un grosor desde el suelo ¿Hemos visto lo mismo? ¿En serio? Yo flipo No, esto es adicto Por favor Esto es adicto ¿Pero qué hace? Si no le ha hecho nada Lo hace un pequeño Pero que se rompen los dos tobillos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que se ve lo que va a pasar Ha derrapado Ha derrapado Y tres más uno Ha derrapado este No, este es uno más chorro Y uno más gracioso Se ha caído lentísimo Se ha caído más lento Ha derrapado este ¡Ou! 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 Oh dios Ostia la rodilla Ostia la rodilla Se ha quedado ahí la rodilla esa eh Ostia 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 No no vuelvas no vuelvas no 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 dos no dos no no lo hagas no lo hagas por favor Por favor no te caes por favor no te No No por favor Osea le tira y le tira un caño Que falta de respeto mas grande Que falta de respeto mas grande Esto es el patio del colegio eh Ay ay uff que manitas Uhhh Donde ibas tu y la mete Con los uniformes todos Jajaja 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 Oiga ufff Hay que vigilar como se frena Bueno Pero si la manda Fuera de la pantalla Se ha salido de pantalla Ha aparecido por aqui Jajaja No 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 Bueno es que no mucha pena son los que Los que se caen dos veces Eso ya De eso no te levantas Nunca mejor dicho No 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 aplaudas No aplaudas No aplaudas No aplaudas Y te caigas Osea no Haz lo que sea pero no te caigas Por favor Es muy ridículo eso Uff No eh Para ganar el partido Para ganar el partido Para ganar el partido Crossoville Lo mando a su casa Mira mira el marcador Ya lo habia visto este Es increible este Es increible Deja a tu hermana en paz Hijo Deja a tu hermana Deja a tu hermana en paz A ver se ha comido el suero Se ha comido el suero con la mano Deja a tu hermana en paz Por favor A vuestros hermanos pegentes No le sacais estas cosas eh Bon collector No se en que mundo Quiere de echar uno contra uno contra este tio Osea el resultado Nunca puede ser bueno Nunca Nunca vas Nunca le vas a ganar Ni vas a hacerle entrosobre No no te va a humillar Punto Ostia Nicolo Ostia Nicolo Nicolo Te lo han hecho eh Hijo Ojo 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 No 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 Es que ya se ve pobrecito Se ha dejado caer para atrás Para evitar ningún tipo de lesión Ojo 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 me ha dolio a mi esto va a estar en los 10 o jordan mckay jordan mckay ahhh el tobillo el 15 pero el 15 seguro 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 lo habéis visto no no dejad a la gente en pan por favor por favor calmaros no puedo mas me voy a cojar que cojones ha sido eso qué cojones ha sido eso qué cojones ha sido eso que ha pasado Nate Robinson ¿no? esto es un caño seguro ojo 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 ooooh oooo ostia ostia que rápido vota este tio caño Bueno, lo defiende mal el tío Pero ves que es mucho mejor que tú ¿Quién te va? O sea, el único resultado posible era este Gatillazo Látigo cepa Ha tirado Y se le ha quedado el tobillo allí Ah, ¿ves? Eso es lo mejor que puedes hacer Respeto, me has hecho, pim pam Voy a ir para casa con orgullo aún Increíble, o sea, este vídeo De los mejores que he visto Desde que tengo un canal Lo que sí que voy a hacer es reaccionar A crossovers de la NBA Está claro que la competencia es mucho más alta Y es mucho más difícil hacer un crossover Que contra tu hermana pequeña O tu hermano pequeño, o tu abuelo O lo que sea que salga en este vídeo Pero es que he visto medio minuto de este vídeo Y he pensado, es que estoy con el canal O sea, lo tengo que ver Y quiero que esta gente lo vea Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Sobre todo que os hayáis reído un montón Era el objetivo del vídeo Ninguno más Es un vídeo así entre semana No siempre puedo hacer No siempre tengo el tiempo para hacer dos vídeos a la semana Uno siempre, ya lo sabéis Pero nada más Como siempre, recordaros que a los 50.000 subs Vamos a hacer un preguntas y respuestas Que espero que el siguiente vídeo sea de baloncesto real Tengo un par o tres de cosas de baloncesto real preparadas Que os van a flipar Flipar, flipar, flipar Y nada más Suscríbete si no lo estás Mucha gente ve mis vídeos si no estás suscrita Si eres uno de ellos Suscríbete ahora mismo Deja tu like Activa la campanita Y nos vemos en la próxima